La comunidad de la mascota fue visitada por agentes antipandillas. Son miembros de pandillas, seguro. Se verificó la legalidad de casas y conexiones en 125 viviendas. Está bien que anden aquí, haciéndolos su trabajo, porque es el trabajo de ellos, ¿verdad? Entonces está bien que anden regresando las casas y más seguridad también va para la comunidad. Eso es lo que es importante, que hagan el trabajo. Si ellos hacen el trabajo, pues lo hacen bien, está bien. Autoridades dicen haber recibido denuncias. Se han recibido hace varios días de algunos sujetos que asaltan por el 87 y por la calle Maquiligua. Entonces estamos verificando eso y verificando las viviendas que están abandonadas y en las cuales posiblemente se rejujen pandilleros. En la operación participaron investigadores y agentes de la división antipandillas. No se reportaron ilícitos o detenidos en la zona. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión.